Ahí estamos, famares, a los 5 de la banda. Reservada, Frank King, ¿reservada la tarjeta para? ¿Qué número tenemos? ¿De qué lado? Reservada a 1.440 o que un gato en esas. ¡A las ramas! Para eso bien que tiene lo que se llama Una Página Más. ¡Súntala! ¡Los amo! ¡Las danza, regresar a su mano! ¡Una música para borrar tu sucesión! ¡Que si no te devuelvas lo que fue ayer no es! ¡Que si no te quites comenzar otra vez! ¡Que me interrumpas mi vida yo no te puedo matar! Cómo te heißt que tu boca no la voy con eso No olvido, no olvido y no voy a empezar Encontré mis caricias en lugar de amar Hoy también salía una página más Hoy no enseguida la vida, pura amarga y veredad ¡Eso! ¡Nos vamos a Puerto Rico! ¡Vamos! ¡Aquí está la ciencia tuya conmada! ¡Y si la tienes fresada, mejor hagas! Es la historia de siempre, de un amor que se fue Y espero mañana comenzar otra vez Sin recordar mis temores, quiero vivir en paz Y si la tienes fresada, mejor hagas la cama Tengo un libro vacío y no voy a empezar Tengo un libro vacío y no voy a empezar Tengo caresas y tengo car matching Tengo sede de caricias, tengo gas para amar ¡Ay, chiquita! 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 ¡Ay, chiquita!